Durante la mañana de este jueves fue inaugurada la muestra de pintura que fue creada por un grupo de reclusos del Centro Penitenciario de Alto Hospicio quienes durante casi un año tomaron este taller de artes visuales impartido por la licenciada en artes y diseñadora Carolina Lazo. Es fácil enseñarles, pero es difícil que ellos saquen su propio estilo. Ese es un trabajo muy, muy, muy difícil. Ellos son, si alguien hace algo lindo, ellos lo copian. Y tienen facilidad para eso. Pero creo que mi tarea ha sido que ellos sean capaces de sacar su propio estilo, cada uno. Independiente si es tan perfecto o no, ¿cierto? Pero que tengan la capacidad de expresión única, personal. ¿Cuáles son las técnicas que se enseñan? Aquí, óleo sobre tela, que es la muestra principal, que se llama Mujeres al desnudo, en blanco y negro. Óleo sobre tela y las demás son distintas técnicas, entre acrílicos, técnicas mixtas que ellos han ido explorando a través de texturas, matices. Son las dos muestras, ¿no? Principalmente. Hay que tener en cuenta que estos hombres no tenían ninguna noción acerca de la pintura, por lo cual partieron prácticamente de cero, llegando a alcanzar un nivel muy importante, el que se puede notar al ver cada uno de los cuadros que conforman esta exposición, donde se aplican diferentes técnicas. Esta opción de talleres es solo una de las alternativas que se les entrega a los reclusos para, de alguna forma, buscar su reinserción, una vez que cumplen sus penas. De la misma manera, se les da la opción de terminar enseñanza básica o media, según sea la necesidad, y posterior a esto se les prepara con algún oficio a través de cursos impartidos por CENSE. Yo creo que en alguna medida nosotros como institución siempre hemos ido potenciando el mantener la inserción, y en ese sentido, a través de la experiencia y la práctica, nos permite enseñar que la participación de ellos en este tipo de actividades les permite, digamos, de alguna manera, explorar un mundo distinto, escapar un poco del lugar donde ellos están recluidos, ocupar el tiempo en otras actividades que son distintas, y muchas veces a veces los internos observan que tienen cualidades que en alguna oportunidad no estaban previstas, y eso les permite incorporar una serie de actividades que tenemos, digamos, como institución, y de repente ocurren este tipo de actividades y lo van fomentando, y a veces muchas veces nos permite potenciar alguna serie de cosas, y a veces le damos la posibilidad de que puedan tener oportunidades para recertarse laboralmente. Esta muestra estará durante algunas semanas en la Casa de la Cultura, que durante todo el año está preparando actividades para entregar a todo el público, ya sea de Iquique como también de la gran cantidad de turistas que nos visitan. Dentro de estas actividades les contamos que este jueves 19, viernes 20 y sábado 21, a partir de las 20 horas en el frontis de dicho lugar, se presentará la banda Comodoro y sus amigos con la interpretación de Blue Jazz y otros ritmos que podrán disfrutar. Se hace extensiva la invitación a todo el público y de todas las edades.